El día de mañana a partir de las 8, 18 y menos, la Comisión de Museo de Córdoba de la Báscula de la Comisión de Museo de Mérida llevando a cabo esa ceremonia de mensaje desde la ciudad de Mérida, Yucarán. Fernando Pérez Vargas Jr. teniendo en frente a Pablo Dinamita Rosa de Fernando Vargas, su manager de su padre, Fernando Vargas, de Mostar, California, que estará debutando en esta ocasión, un muchacho de 24 años, pero que tiene un futuro impresionante. En frente a él, tenemos a Pablo Dinamita Rosa, su manager Gilbert Pérez Calante, de Medina de Yucatán, va a tener un difícil embate, seguramente ya ha estado preparándose para esta comienda. Vargas Jr., de Medina de Yucatán, va a tener un costado, observando esta ceremonia de mensaje. 71, 600. 71, 600, Fernando Vargas. Fernando Vargas Jr. ya está en la báscula, el turno para estar en la de las puertas, enfrentará el día de la báscula a Pablo Dinamita Rosa de Fernando, Pablo Rosas. Pablo, 71, 900. 71, 900. Ahí está Pablo, este que es de Mérida, el que tendrá un ferozo político. Buen trabajo en el estacio, así que ya pasando ellos. ¿Cuál está bien? En esta ocasión, el que captan la atención, nos dan igual de la mente. Para la noche, ahora van a ser las poses establecidas ya brevemente. Creo que es esa. ¿Cuál está ahí? 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 No me da el de Yucatán, el peso de Yucatán. En fin, Pablo. ¡Al Dinamita Rosa! ¡No, no, no! ¿Aquí, ¿le prende? ¿le prende? ¡Ligeramente! Con mayor estructura y feroz. ¡Cortenlo para acá! ¡Abrados en la cultura, lenteamos los negociadores que han dado la función. Así que, ahí está el de los negociadores. ¡Aquí, ¿le prende? En la función de la función de la función de la función, de la función de la función, de la función, de la función, de la función. ¡A través de la comando en el 8.5, también, y a través de TV. ¡Gracias! ¡Ahora conmuchas!